Hey, 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 hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí me gané con un nuevo video para el canal y hoy, hola chicos, estamos en el mundo misterioso explorar, en el siglo de episodio número 18 chicos, y vamos a continuar por donde lo dejamos en el episodio pasado, en el episodio pasado chicos y chiques, oye, la verdad es que acabo de grabar este episodio ayer justamente, o sea, no les miento chicos, allá va, déjame poner el cronómetro de paso, uy, casi se me cae el reloj, Dios santo, tengo las manos de mantequilla ahorita mismo, ok, excelente, ya lo acabo de activar y, disculpen, disculpen, Uf, 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 no sé qué me pasó en la garganta, la verdad es que no podía hablar y me quedé así como que a la madre, bueno, nos quedamos en el monte árido chicos, chicas y chiques, y bueno, literalmente ahora estoy como que teniendo pequeños flashbacks de donde nos quedamos, entonces, bueno, nos quedamos aquí en este monte para ver si podemos seguir avanzando en cuanto a las misiones que tenemos aquí pautadas, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente eso, bien, excelente, entonces, solamente vamos a terminar subiendo por acá, claro que sí, a mí me gusta adelantar el emulador, si a ustedes no les gusta chicos, solo háganmelo saber y digan, oye, Meganium, me gusta más que juegues calmadito, es decir, calmadito quiere decir que, que, porque es casi siempre juego calmado chicos, este calmadito quiere decir que no ponga el acelerador del emulador para que se vea así de rápido, porque creo que incluso se ve mucho mejor de esta manera que con la velocidad normal del juego. Bien, fíjate tú, lo que vamos a hacer ahorita es, este, vamos a acercarnos un poquito más, claro que sí, para hacerle mucho daño, y que si después quiere huir, este, que ya sea demasiado tarde, vale, vamos a hacer un mordisco, claro que sí, bueno, inclusive ni siquiera le dimos tiempo para pensar, eh, y bueno, ni siquiera se enteró de lo que les estaba pasando, bien, hacemos un placaje y hace, y hacemos un rayo buruja de, de este Richard, entonces, bien, perfecto, bien, cool, excelente, hacemos ataques normales, ataques normales, claro que sí, bien, perfecto, no tenemos para, eh, objetos de estos, bueno, no pasa nada, mmm, lo que es, lo que vamos a hacer es, eh, simplemente utilizar un, un elixir máximo, puede ser, pero me, me gusta, me gustaría comer este cómic que sube el CI o yo que sé qué cosa, entonces, bueno, vamos a ver qué es esto, una tele, tele, telesfera, no sé exactamente lo que hace una telesfera, pero bueno, yo voy a comer otro cómic, me gustaría comer otro cómic, mmm, semilla revivir, tela, tela áspera, ta, 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 no sé, no sé, no sé, no sé, ni idea, esto, vamos a usar un elixir máximo, claro que sí, vamos a beberlo, que lo veo a mega, claro que yes, bien, perfecto, excelente, aquí ya, eh, Richard recogió la telesfera, la telásfera esa, y qué es esto, esto qué es, esto es, un gomi, ah, vale, estuviste a nivel 10, por fin, qué, qué, qué niveles nuevos, qué, 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 qué movimiento nuevo sabes, Lillipupsi, o sea, yo simplemente me acuerdo de Lillipupsi, que, 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 que no se sabía casi ningún nivel y, perdón, casi ningún movimiento y ahorita me gustaría saber qué tipo de movimiento se sabe, este, bien, hacemos un placaje de estos, claro que sí, bien, perfecto, vamos a ver el equipo, cómo va, va bien, Richard, excelente, tenemos, eh, para, eh, eh, para recoger un palo, pero la verdad es que me llama la atención, este, o, eh, tener un geoguijar o algo parecido, porque, porque, bueno, me, me gusta más que lo que se lance en parábolas, en parábolas, bien, excelente, ahorita nos, nos vamos de vuelta a las escaleras, para hacer que Richard, este, se le quite el pinche veneno ese, entonces, bueno, simplemente eso, chicos, bien, vamos a, hacemos algún movimiento extraño, vamos a hacer, uy, a la madre, uy, 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 se está, se está pegando todo, chicos, what the fuck, un momentico, un momentico, este, déjame ver si puedo pausar esto, si, pausamos esto, no sé qué más cosas podría pausar en, no, no sé por qué se, se pegó tanto, pero bueno, en fin, vamos a utilizar un palmeo, claro que sí, me encanta usar palmeo, claro que sí, por favor, no te pegue tanto, jueguito, por favor, por favor, mira que yo soy buena gente contigo, bien, excelente, entonces, vamos a subir, y vamos para acá, claro que sí, vamos a seguir para abajo, este, ya estamos en el monte árido, piso 7, este, no hay misión por acá, según, este, pisamos una gomi blanca, pues no pasa nada, este, nosotros lo que vamos a hacer es, no puede ser, ya un momentico, que la estoy enchabando con los movimientos, hacemos mordisco y listo, bien, perfecto, excelente, con los objetos, no sé qué hacer, sinceramente, eh, comemos una manzanita, sí, vamos a comer una manzanita, simplemente por, por, por obtener esta gomi blanca, que creo que la gomi también la podemos comer, entonces, oye, bien, perfecto, y subimos el CI, que no sé qué es CI, no sé, no tengo ni la más mínima idea que es CI, quizás sea puntos de vitalidad o algo parecido, o algo que no le presta atención, porque, no sé, ni idea de lo que es un CI, sinceramente, chicos, no, no les voy a mentir, bien, ahí tenemos un Pokémon, que, que bueno, este, un Nidoran macho, un Nidorino, o algo parecido, una rechazásfera, chazásfera, mira, me gustaría comerme la gomi blanca que, que obtuvimos, ¿dónde está la gomi? Eh, aquí está la comida, bueno, no era una gomi blanca, no era una gomi naranja, pero bueno, este, me la como, dale, si va, oye, los estamos comiendo todos, literal, este, la defensa de Mega subió en un, ah, el CI sería la defensa, vamos a ver, por favor, mátalo, gracias, por favor, este, Liliput, sí, mátalo ahí, por favor, excelente, le hiciste un disparo de lodo, o algo parecido, me dio esa sensación, por alguna razón, vale, excelente, hay que tener mucho cuidado con este pajarraco, porque bueno, lo bueno es que Liliput, sí, creo que es de tipo roca, roca planta, o algo parecido, entonces, nada mal, nada mal, bien, Liliput, eh, péguenle ahí, por favor, este, me gustaría que le pegaran, gracias, este, eso sí, tenemos bajas las características, tendríamos que pasar una semilla de alucinación, no tengo muchas ganas de obtenerla, la verdad, este, una patada baja, perfecto, excelente, mata a todos esos hijos de su mamá, bien, perfecto, no vi exactamente dónde están las escaleritas, chicos, no preste mucha atención, lo siento por eso, de verdad, aquí pido, pido disculpas, ni siquiera sé si, si, si ya hemos visto escaleritas o no, creo que, creo que sí la hemos visto, y quizás sea por aquí abajito, quizás sea por esta, por esta zona, o si no, por allá a la izquierda, vamos a ver, sí, es por aquí abajito, bien, seguimos bajando, eh, reseteamos todas nuestras características, si no me equivoco, has encontrado al malichor, vale, excelente, un equipo explorador a correr, vale, excelente, mira, lo que me gustaría hacer es lanzarle un objeto que lo duerma, ¿sabes? Vamos a ver qué tenemos, semilla susto, petrifica al Pokémon, a ver, este, información, alimento que deja petrificado al Pokémon que se lo come, en ese estado podrá hacer nada hasta que sea alcanzado, ¿hasta que qué? No podrá hacer nada hasta que sea alcanzado por algún atacante movimiento, bien, excelente, vamos a lanzárselo, bien, perfecto, excelente, 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 cool, vale, 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 perfecto, entonces lo que vamos a hacer es, por favor, aniquilarlo, por favor, quiero hacerle el movimiento mordisco, un buen movimiento, claro que sí, bien, perfecto, excelente, excelente, vale, vale, colecuadra, vamos a ver si podemos hacerle el movimiento ataque rápido, vamos a ver si lo podemos petrificar otra vez, objeto, ¿dónde está el objeto? Semilla teletransportación, teletransporto al Pokémon que hace esto, información, alimento que teletransporta al Pokémon a otro punto del mismo piso, también llena ligeramente su tripa, esto, semilla susto, petrifica al Pokémon, vamos a lanzársela, claro que sí, bien, perfecto, excelente, 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 vamos a ver si le podemos pegar, vamos a ver, por favor, quisiera pegarle en algún movimiento como mordisco, claro que sí, bien, perfecto, excelente, péguenle, 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 todos, 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 esto es del pueblo, es del pueblo, es del pueblo este pajarraco, hijo de perra, bien, excelente, movimientos, objetos, vamos a ver, tenemos alguna otra semilla de susto, teletelesfera, rechazásfera, teletransporta al Pokémon, aumenta los golpes críticos, teletransporta a rivales al azar, vamos a ver, vamos a ver la información, teletransporta a todos los enemigos de la sala, asistidos al azar, no, 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 eso, no lo quiero, semilla reviva al Pokémon debilitado, teletransporta al Pokémon, no tenemos más nada, semilla sueño, oh, podemos lanzársela a él, alimento que deja dormido al Pokémon que lo consume, el Pokémon no podrá hacer nada, también llena ligeramente su tripa, semilla sueño, vamos a lanzarla, bien, perfecto, lo dormimos, vale, perfecto, excelente, matelo, maten, maten a ese becerro, maten a ese becerro, maten a ese becerro, maten a ese becerro, claro que sí, bien, perfecto, excelente, con lo, vamos a ver, tenemos alguna otra, algo, algo, algo que haga daño también, una rechazáspera, vallamelok, una vallaranja, semilla teletransporta, no, ya no, ya creo que no tenemos nada, creo que no tenemos nada, entonces vamos a utilizar el movimiento ataque rápido, claro que sí, bien, perfecto, ay, por fin lo matamos, bien hecho, has derrotado al 2DUO marochor, aquí costó, este muchacho costó, costó, de verdad, costó aniquilarlo, hemos obtenido una vallamelok, muy bien, has recuperado el objeto, vallamelok, devuélveselo a Kabuto en la aldea tesoro, quieres abandonar este lugar, la verdad es que no, todavía no, ya va, ya va, quieres abandonar este lugar, no, seguro que quieres continuar, sí, estoy seguro, bien, excelente, hacemos ataques normales, claro que sí, bien, mira, estos ataques normales no están sirviendo, de verdad, vale, ahora sí, vale, excelente, vamos a obtener estos objetos, porque hemos utilizado varios para poder domar a este, a este 2DUO, literalmente, fue una locura, bien, excelente, vamos a hacer un mordisco, claro que sí, excelente, excelente, cool, 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 oye, y qué interesante que justamente encontraron un malhechor y... a ver, a ver, amigos, vamos a ver, un ataque normal, ataque normal, bien, perfecto, listo para su casa, ganamos moneditas, sí, pisamos estas cosas, y mira, ya tenemos todo lleno, lo que me gustaría entonces sería hacer es consumir una manzana, sí, vamos a consumir una manzana, siempre hay espacio para una manzana, vale, cool, bien, perfecto, excelente, y vamos para la derecha, mismamente, claro que sí, este, no sé hasta dónde llega el monte árido, quizás hasta el siguiente piso que sea el más bajo que sea el final, o algo parecido, pero no sé, no sé, ni idea, la otra vez que nos salió este mismo malhechor, chicos, fue una locura alcanzarlo, porque tenemos demasiados monstruos cerca nuestro, de verdad, sinceramente, bueno, le hacemos un palmeo, claro que sí, bien, perfecto, lo enviamos para su casa, y listo, el iripoxi, no sé qué tipo de movimiento se sabe ahorita mismo, no lo he revisado, seguimos para abajo, sí, vamos a seguir para abajo para ver qué nos encontramos después, este, quisiera salir de esta, de esta, de esta vaina de una vez por todas, a ver, llevamos 10 minutos, 10 minutos, qué clase de locura es esta, chicos, what the fuck, bien, excelente, vamos a, a lo que viene ir haciendo comer esta goma naranja, vamos a comerla, claro que sí, que es para subirnos el CI, ajá, excelente, ah, CI sería algo de los estados, o algo parecido, o sea, tipo defensa, ataque, algo de ese estilo, quizás podría ser eso, no hay nada por aquí, nada interesante, bien, excelente, excelente, bien, perfecto, hacemos ataques normales, ataques normales, ataques normales, claro que sí, bien, perfecto, por favor, que alguien lo mate, gracias, colecua, vamos a bajar entonces por acá, en este pasillito, bien bonito, bien chévere, bien sabroso, y vamos ahora para la izquierda, claro que sí, bien, perfecto, que maten a este muchacho y yo, los compañeros del equipo, claro que sí, yo quiero, yo quiero estas moneditas, de por acá, claro que sí, bien, perfecto, excelente, ganamos un montón de moneditas, eso es, déjenme tranquilo, por favor, que alguien los mate, gracias, gracias, gracias por matarlos chicos, de verdad, estoy muy agradecido, mira, ahora tengo yo que matarlo, mira, amigo, no me pongas un yo duda al frente que le hago un palmo y lo envío para su casa, ¿quiere unirse al equipo? Sí, vamos a unirlo para el equipo, ¿quieres darle un nuevo mote? Sí, 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 vamos a darle un nuevo mote, vamos a llamarlo Rocky Balboa, ¿por qué no? Rocky, ajá, 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 hay varios, hay varios suscriptores que les podría poner el nombre chicos, pero es que hasta el momento he visto tantos nombres que la verdad es que es como que contraproducente, ¿sabes? porque al ver tantos nombres tú te acordarías de alguno, pero es que al ver tantos nombres ya literalmente no se me ocurre nada chicos, entonces solamente se me ocurrirá aquel que me diga, mira, me gustaría que le pusieran un mote a algún Pokémon en esta serie, o en alguna de las series de Pokémon que las veo todas o algo parecido, entonces bueno, si quieres que haga esto, pues me avistes chicos. Podrías cambiarlo por Miguel, podrías cambiarlo por Lillipoops, sí, pero la verdad es que Lillipoops sí me llama mucho la atención, entonces vamos a enviar a Rocky Balboa para el Pokégremio, claro que sí, después lo haré como, veré si los ponemos o no en algún sitio o en alguna de las misiones futuras, ¿vale? Entonces bueno, le lanzamos con el poder de los demás, un rayo de burbuja y todas esas vainas, esto, vamos para la izquierda, no hay nada por la izquierda, vamos para abajo, por abajo no hay nada interesante, ya Richard acaba de matar a algún Pokémon por ahí, pero bueno, está bien, excelente, nosotros hacemos ataques normales, claro que sí, le va para el suelo y vamos para abajo, claro que sí, me gustaría terminar de bajar, ya estamos en el pico árido, ah, aquí fue donde hicimos nuestra primera misión, chicos, ¿se acuerdan? Parece que este territorio se acaba aquí, no se puede avanzar más, es hora de regresar, vale, claro que sí, vamos a regresar entonces, bien, perfecto. 12 minutos en este monte árido, y no completo chicos, sino desde lo dejamos en el episodio pasado, gracias por conseguirme el objeto semilla revivir, por favor acepta esta recompensa, 2000 Pokémon, que bueno, nos llevamos 200 para nosotros, quiero regalarte mi Gomi Blanca como agradecimiento, no queda espacio, soltar Gomi Blanca, descartar objetos, soltamos, vamos a descartar algunos objetos, claro que sí, vamos a descartar alguna, mucho, ah, mira, está Vaya Herancia, la Vaya Herancia da igual, este, a ver, eh, perdón, eh, Vaya Herancia, Vaya Herancia, sí, tirar, eh, descartar Vaya Herancia, sí, el objeto Vaya Herancia se ha descartado, ok, vale, excelente, el equipo Explorame esta ha ganado eso, vale, excelente, gracias por recuperar mi objeto Vaya Melok, quiero regalarte mi Gomi Plata como agradecimiento, no queda espacio, vamos a descartar objetos, hubiera sido genial que me dieran la opción de guardarlo en, eh, en el depósito este de, de, de Kangaskhan, eh, Calcio, sube el ataque especial, Gomi Gris, sube el CI, proteína, sube el ataque, revivir al Pokémon debilitados, Gomi Blanca, Gomi Azul, semilla teletransportación, teletransporto el Pokémon, sí, vamos a tirar la semilla teletransportación, me, me vale madre, sinceramente, ha sido descartado, ajá, el equipo Explorame esta, este ha ganado 30 puntos, bien, excelente, y ahora, todos a cenar, bien, a comer, what, alto, escuchadme, qué pasó, qué pasó ahí, ejem, antes de empezar a cenar esta noche, deseo comunicaros algo, ay, 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 y lo de una vez, queremos comer, ah, todo el mundo está molesto, what the fuck, quiere impedirnos comer justo cuando todo está servido, esto es un ultraje, ay, esto no es justo, me voy a desmayar del hambre, buh, fuera, orden, un poco de orden, ejem, estoy seguro de que la selección de miembros para la expedición ha estado en la mente de todos, al parecer, nuestro gran bluff ha tomado la decisión final, bien, bueno, al fin está decidido, los miembros serán anunciados mañana por la mañana, supongo que estaréis ansiosos por conocer su decisión, eh, y ahora perdonad que os haya hecho esperar, ahora sí, sin más preámbulos en, en sus marcas, a comer, a la madre, con, con fe, con fe, dale, 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 con todo, con todo, vamos, vamos, coman ahí, bien, excelente, qué interesante que mañana van a dar, eh, el anuncio de, de, de quiénes, de quiénes quedaron y quiénes no, al fin se va a anunciar mañana quienes podrán ir a la expedición, estoy un poco nervioso, sí, ya sé que Chato dijo que no nos hiciéramos ilusiones, después de todo no conseguimos traer a Wiglethoff ninguna de esas manzanas perfectas que tanto le gustan, pero al fin y al cabo nos hemos esforzado mucho, no, hemos hecho lo que hemos podido, aunque no nos escojan, no me arrepiento de nada, la verdad es que, da igual eso, eso de, de, de la expedición porque igualmente tendremos más oportunidades, me muero de ganas por saber a quién han elegido, bueno, hasta mañana, bien, vamos a ver, te imaginas que hayan elegido a Bidu, sería muy xd, ¿no? que, que, que un Bidu, eh, o sea, uno de los pokémons que de verdad, yo digo que no son tan buenos como, no, no son tan buenos de verdad, o sea, ni, no, no parecen y creo que no son tan buenos como, 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 como mucha gente quizás esperaba. No se arrepiente, yo tampoco, pero, sé que si no nos escogen, Richard no va a poder soportarlo, Richard está haciendo un esfuerzo tan grande, de verdad espero que Richard pueda ir a la expedición, si nos escogiesen a los dos, esa capacidad especial que tengo podría resultar muy útil, ahora que lo pienso, no he tenido ninguno de esos mareos últimamente, creo que es una habilidad muy útil, pero no poder decidir cuándo tener visiones resulta muy frustrante. Pensar demasiado en todo esto me va a quitar el sueño, será mejor que yo también duerma un poco. Buenas noches, Richard, espero que mañana te seleccione. Oye, qué bonito, qué bonita es nuestra aura, mira, mira como nosotros queremos el bien para nuestro compañero Richard, aunque a nosotros no nos importe mucho eso de ir a la expedición, esa rara. Aunque también nos decimos de que mira, podemos ser otro, una persona, una persona, no, un pokémon, un riolo muy útil para ese tipo de expediciones por nuestras visiones. Ay, a la madre, están leyendo eso también, verdad chicos, ahí está, otro engranaje del tiempo, puede ser, no te lo puedo creer. Ah no, mira, nos vas a congelar a todos, WTF, este es el segundo. Me quedan aún otros tres, debo hacerme con ellos, no puede ser, no puede ser, no puede ser, mira, WTF, tenemos, o sea, son cinco en total, porque ya lleva dos. Mira, estamos hechos miércoles, no puede ser, todo se pausó, arriba gandules, ya es de día. Vale, excelente, ya es de día. Mira, justamente iba a dejar este, este anuncio para el siguiente episodio, pero vamos a verlo ahorita, claro que sí chicos, todavía queda tiempo. Quedan como tres minuticos de episodio, entonces, sí, vamos a verlo, no quiero dejarlos esperando y que ustedes digan, no, no hombre, que me gane un tan chimbo. Vamos a, vamos a verlo, vamos a, vamos a verlo a los, a los ganadores, a los selectos, ¿vale? Veamos. Voy a anunciar ahora mismo los miembros de la expedición. Gran Bluff, el informe, por favor. Cogió el informe con los miembros, Chato cogió el informe con los miembros de la expedición de Wilgito. Ok. Mira, mira, mira como sube esa, esa, esa lista. Los nombres de los seleccionados están en este informe. Date un paso al frente cuando diga vuestro nombre. Uy, vamos a ver, vamos a ver. Seriedad. Oh, por fin llegó el momento. Uy, como me late el corazón. Qué nervios, qué nervios. Sin más preámbulos, anunciaré los nombres de los elegidos. Nuestro primer miembro es... ¡Laudre! Sí, lo conseguí. Vamos, qué chévere, qué chévere. Pero pensándolo bien, era completamente lógico que me escogieran. Qué bien. Ok. Ya, ya, quizás elijan a Croagoon. Croagoon es buenísimo. Obviamente quizás elijan a todo el equipo calavera, de seguro. Todo un bocasa. Sí, señor. Quiere que nos creamos que no estaba ni un poco nervioso. El siguiente es... Yo creo que es Croagoon. Chimeko no sé si será. No sé. Quizás Diglett. O Ductrio. O quizás el cangrejito este. Vamos a ver. Corpish. El cangrejito, el cangrejito. Sí, sí. Es que es un Pokémon interesante. No sé si es bueno o malo, pero es interesante. Oye, oye. Me han elegido. Uf, que alivio. Vale, excelente. El siguiente es... ¿Cómo? Ah, mira. Es Richard, ¿verdad? Bueno, vaya sorpresa. Nuestro siguiente miembro es... Vido. What the fuck? ¿Cómo que Vido? ¿En serio? ¿De verdad de la buena? Uy, 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 uy. ¿Yo? ¿Voy a ir a la expedición? No puede ser. What the fuck? Mira, yo hasta diciendo que capaz no lo eligen y lo eligieron. Qué cosa tan loca. Es que ni siquiera ellos se lo creen. ¿Pasa algo, Vido? Venga, dé un paso al frente. Uf, eso quisiera. De verdad, pero es que... Me siento abrumado por la emoción. Las piernas no me responden. No pasa nada. Fingiremos que has dado un paso al frente. Seguimos. What the fuck? ¿Se quedó ahí? Qué gracioso, ¿no? A ver, tengo los filtros activados de él. Sí, sí, lo tengo activado. Vale. A continuación tenemos a Asunflora y a Chimeco. Oye, what the fuck? ¿Y qué pasó con el sapito? Eh, ¿nosotras también? Ah, las dos son hembras. Eh, ok, bien. Ay, que me da algo. Estoy súper contenta. What the fuck? Bueno. Oh, sí. Y esos son los miembros de la expedición. Ay. Es normal, es normal que no nos elijan. Gua, gua, gua. Ya está clarísimo quiénes se han quedado afuera. Jue, jue, jue. Les está bien empleado. Jue, jue, jue. Se lo merecían. Así que esa es la lista de los miembros. Un momento. ¿Qué es esto? Hay algo garabateado en los márgenes del informe. Hay que reconocer que el gran bluff escribe fatal. Esto es casi indescifrable. Ay, si dijera eso en voz alta, quién sabe lo que podría pasar. Será mejor que me guarde eso para mí y siga leyendo. A ver. Esto, parece que hay más miembros de la para la expedición. Los otros son... Diglett, Ductrío y Croagun. Los otros... Eh, ah, también Richard y Mega. Diglett, Ductrío y Croagun. Diglett, Ductrío, Croagun, Richard y Mega. Mira, estamos ahí. Eso es todo. Un momento. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? Gran bluff, pero si en la lista están... Están todos los miembros del Pokegremio. Sí, así es. WTF, y dejaste que hable. ¿Qué? Y dejaste que hable mencionándolos todos. Bueno, parece entonces que todo el proceso de selección fue inútil. Es más, si vamos todos, el Pokegremio se quedará completamente vacío. ¿Seguro que no va a pasar nada si no dejamos a nadie a cargo del Pokegremio? No pasará nada. Cerraremos bien las puertas. Gran bluff, también tengo mis dudas sobre esto. ¿No creéis que quizás haya demasiados miembros para la expedición? Hmm, cuando un amigo pregunta algo así, tengo que preguntarme por qué. En realidad, ¿por qué tiene que ir todo el mundo? ¿Hay alguna razón por la que tengan que ir todos? ¿Qué? Por supuesto que la hay. Y es que así nos divertimos mucho más. ¿Qué? Nos reiremos más todos juntos. Cantaremos y lo pasaremos muy bien. Solo de pensarlo no he podido ni dormir. ¿Qué? Y por eso vamos a ir todos. Vamos a ir a la expedición y lo pasaremos genial. Será una expedición chachi. ¡Hurra! Todo el mundo feliz. Bien, perfecto. Uf, bueno, pues está decidido. Vale, os explicaré el plan. Mira, como que mejor yo me hago el dueño del Pokegremio, ¿no? Mega para el Pokegremio. ¿Hay elecciones aquí? ¿O es una dictadura? A continuación hablaremos sobre la expedición. Los miembros elegidos, es decir, todo el mundo. Cada uno de vosotros ha de prepararse para la expedición. Os recuerdo que esta es una expedición del Pokegremio. No podréis traer a otros Pokémon que no sean miembros. Por eso, no podéis escoger miembros del registro Chimeco. No hay sitio para ellos en la expedición. Tened eso en cuenta cuando os preparéis para partir. Preparad lo que necesitéis. Cuando estéis listos, debéis volver aquí. Estaré esperando a que me aviséis cuando estéis listos. Eso es todo. Rompa filas. Vale, excelente. Gritaría de felicidad. Vamos a ir todos a la expedición. Nuestro gran Bluff lo ha vuelto a hacer. Menuda sorpresa nos ha dado. No creía que me fuera fácil que me fueran a escoger. Así que estoy muy, pero que muy sorprendido. Me alegro de que no nos hayamos rendido. Pero es que sí. Oye, oye. Sniff. ¿Cómo me alegro de que me permitan ir a la expedición? Oh. Y es que, además, vamos a ir todos. Es como un sueño. Esto me está poniendo sentimental. Sniff. Bueno, Sniff es como que... O sea, como un suspiro. Pero no sé si el filtro me permite... Me permite hacer ese tipo de gestos. Entonces, yo lo leo así literal. No es ningún sueño. Esto está ocurriendo. El caso es que, al ir todos, de seguro que nos pondrán a prueba. Por esto, yo propongo que todos los aprendices actuemos como uno solo. Y hagamos que esta expedición sea todo un éxito. Bien hecho. Bien dicho. Perdón. Así se habla. Sí. Así se habla. Hay que hacerlo lo mejor que podamos. Oye, aquí estamos como que creando una minifamilia. Entonces, bueno. Tenemos que trabajar todos juntos y conseguirlo. Vamos. Todos suben la mano y bien perfecto. Excelente. Cool. La Federación de Exploradores envió un mensaje. Y aquí lo dejamos. Bueno, chicos. Vamos a dejar el video por acá. Espero que les haya gustado. Dejen su like. Comparté, comenten. De hecho, me gusta. A todos los que quieran. Y bueno, chicos. Nos vemos en el siguiente. Bye, bye. 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 Bye.